Décimo sexta jornada del juicio oral en el caso de Viviana Heger en el Tribunal Oral de Puerto Montt, marcada por la declaración de la hija mayor de Jaime Anguite y la contadora puertovarina, quien es creyante en la causa, siguiendo la hebra de un supuesto robo con homicidio cometido por José Pérez como tesis explicativa para el deceso de su madre, idea que reafirmó ante los jueces integrantes de la sala. Es la hija de la víctima y la hija del imputado. Su testimonio pareciera ser relevante y en ese sentido creo que su testimonio aportó varios antecedentes que eran importantes para la investigación. En su declaración, Viviana Anguite indicó que lo único que espera es saber qué pasó con su madre, apuntando a las falencias en la investigación inicial de la PDI en el caso. El abogado de Jaime Anguite, tras la audiencia, negó que la postura judicial de la hija de uno de los acusados tenga alguna conexión con su trabajo de defensa. Son manotazos de abogados de la fiscalía y más que nada del querellante. En ese sentido uno puede entender la posición desesperada en la que está el señor coronado con un juicio a porta en el que es acusado por el problema ilegítimo, querellado por el problema de la investigación, sancionado por el Ministerio Público por malas prácticas, sancionado por el tribunal de garantía, ha quedado en evidencia que la persona con la que él trabaja, es un asesor criminalístico, es un dián colmeo condenado por detención ilegal, crellado por la instrucción de la investigación, que se le pagó para venir a dar un testimonio acá porque básicamente él recibió honorario y después de eso viene a dar el testimonio. Entonces en ese sentido entendemos que son manotazos de abogado. Yo le dije que si él quiere ver las boletas de honorario no tengo problema en mostrarse, de ver quién me paga. Y si le está insinuando alguna otra cosa, bueno, tendrán siempre las acciones legales para ejercer los caminos que puede emprender. Lo cierto es que a pocas horas de que termine la vista de las pruebas y testimonios de las distintas partes involucradas en el juicio, la defensa de Jaime Anguita insiste en las dudas sobre las pesquisas desarrolladas tras el hallazgo del cuerpo de Heger. Hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que los primeros dos años de investigación fueron pésimamente mal llevados y para darse cuenta también después que el último tiempo de la investigación tampoco fue llevada de la manera más transparente posible. En este juicio ha quedado acreditado que el señor Coronado ha manejado esta información sobre este testigo en julio, agosto del año 2015, que se le hicieron saber a los policías en agosto del 2015 y resulta que entre agosto del 2015 y el 25 de noviembre del 2015, que es cuando aparece agregado este correo a la carpeta, nadie sabe lo que pasó en esos tres meses donde han reconocido además que ellos se dedicaron a chequear la información. Y cuando la gente quiere chequear la información y un ex-PDI que está condenado por detención ilegal y un ex-fiscal que está acusado por detención ilegal pronto a un juicio, créeme que cualquiera desconfiaría. El abogado de Jaime Anguita cree que las falencias y las dudas que a su juicio ha generado la exposición de la investigación ante el tribunal oral terminará siendo clave en la resolución de un juicio que debiera explicar qué pasó con Viviana Heger. Yo siempre he estado confiado en la inocencia de Jaime Anguita. Pero ahora, con toda la declaración que se ha escuchado. O sea, yo creo que este juicio demuestra un fracaso en las instituciones policiales e investigativas de la región, por lo menos, no quiero decir del país, de la región. Yo tengo la mejor opinión de las fiscalías, tengo la mejor opinión de las policías, pero en este caso las falencias han sido groseras, evidentes, negligentes, rayanas en lo absurdo. Entonces, efectivamente, no queremos perder la esperanza de que efectivamente se pueda establecer qué es lo que pasó con María Viviana Heger más el día 21 de junio del 2010. Además de la hija mayor de Viviana Heger, prestaron declaración otros familiares de Jaime Anguita. Se espera que en la jornada de este viernes finalice el desfile de testigos y peritos y la discusión sobre las pruebas de la investigación. El lunes y el martes, en tanto, se realizarán los alegatos de clausura del juicio en el Tribunal Oral de Puerto Montt.